Señoría, soy inocente. Yo no lo hice, no maté a nadie. Estoy seguro de que un día la verdad se sabrá. Gracias. Todos de pie para la sentencia. En mis 30 años como juez, he visto a varios criminales, pero confesaré que este acusado es diferente. Les agradezco por venir tan rápido. Verdad, libertad, justicia. Hace solo unas horas, una amenaza nuclear acechó la existencia de nuestra ciudad, pero un hombre se enfrentó a ese reto. El acusado estaba en un puesto de autoridad. Nuestra ciudad le encomendó llevar al culpable a la justicia. Él corrió al peligro, consciente del daño que su cuerpo sufriría. Usó nuestra confianza para tomar una vulnerable vida. Ese hombre se olvidó de su bien. Pensaba en ustedes, los primeros en pelear al frente. Nunca he visto a un acusado más impasible. Nunca he visto a un hombre más valiente. Nunca he visto tal inhumanidad. Tal heroísmo. Tal falta de consideración por la vida humana. Es un gran honor presentar el premio de la policía de Ciudad Central al valor para el mejor héroe de la ciudad. El hombre más rápido que existe. Flash. La corte ordena por la presente que Bartholomew Henry Allen sea encarcelado por el resto de su vida natural. Sin posibilidad a salir bajo palabra y que el señor Allen sea encerrado inmediatamente en la prisión de Iron Heights y que Dios se apiade de su alma. Flash. Ponte cómodo. No, 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 no. No, 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 no.